Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. El libro que se me ocurrió por varios motivos del que podríamos extraer los textos a comentar es este. Este libro es uno de los 24 de Alice Bailey. Este libro se llama Tratado de Magia Blanca. Si una persona fuera a una librería y no hubiera leído nada de esoterismo en su vida, y coge el libro y lee el título y dirá, ah, ya sé, pues este debe ser un libro acerca del control de la mente, el desarrollo personal, ¿no? Juegos de manos. Juegos de manos. Exacto, sí, porque induce, pero si no fuera muy deprisa y se detuviese en lo que es el subtítulo, diría, ah, esto me parece que ya no es lo mismo. El camino del discípulo, pone de subtítulo. Tratado sobre magia blanca o, sinónimo, el camino del discípulo. Pero si además de eso, y te hubiera picado la curiosidad, el subtítulo, no el título, que induce, como hemos dicho, a error. Abrir al azar el libro. Yo lo he abierto al azar esta mañana, ¿eh? Resulta que una de las citas que sale al azar era una cita sobre astrología. Que es la que voy a leer. Como es muy cortita, la voy a leer una vez y luego, si queréis, alguno de vosotros la sigue leyendo. Borraré la pizarra y yo empezaré a apuntar alguna de las palabras para, o alguno de vosotros, si quiere salir. Algunas de las palabras para que nuestra vista se fije. ¿Por qué digo esto? Cuando hay un apoyo visual de la diapositiva, la diapositiva por sí mismo es fantástica, para no perder el hilo por donde se va. Cuando vamos a oír, tenemos serias dificultades para retener lo oído. Esto es el ABC elemental de la pedagogía. Lo saben todos los grandes sistemas de educación. Y desde la PNL se puso de manifiesto, ¿no? El canal auditivo es minoritario en relación con el canal visual. Bueno, voy a borrar un poquito esto. Y vamos a dejar solamente, por ejemplo, los planetas, ¿no? Los planetas en actividad en este momento serían... Dentro de nuestro sistema solar. La luna que acaba de ponerse nueva. Está en cuarto camino del creciente, Marte. Que acaba de ponerse directo desde Sagitario, como bien decía José Miguel, a Escorpio. Saturno que está retrogrado en Sagitario. También está retrogrado Plutón. Es Saturno. Ay. ¿Qué haría yo sin tus ojos? Saturno, retrogrado. Y Plutón está también retrogrado. Creo que también... A ver, no en Capricornio. Está en Capricornio, ¿verdad? Saturno. Saturno. Perdóname, Plutón. Plutón está en Capricornio ahora. Está en Capricornio. Vale. Bueno. Se podrían poner más cositas, pero bueno. Vamos a dejar esto. Y ahora vamos a leer lo siguiente. Y ahora os pido que... Si queréis, vamos a hacer una cosa. Si queréis. Esto es voluntario. Lo voy a leer y vosotros vais a mirarme a la sala. Pero luego voy a repetir la lectura y si queréis, cerráis los ojos. Y observáis la diferencia que hay entre la lectura 1 y la lectura 2. La tercera lectura... Haré una tercera lectura y en ese momento lo que haré es pedirle a un voluntario por si quiere apuntar una palabra clave de alguna frase. Una palabra. Para que luego leer todas las palabras nos sirva de chuleta para recordar el contenido del párrafo. Y por último haremos la última lectura en donde con las palabras delante leeremos de nuevo por cuarta y última vez el párrafo. Así que sin más preámbulos o explicaciones, leemos este párrafo. Este está extraído. Bueno, antes de todo esto me gustaría también, creo que es importante. Porque lo sabemos hacer en las charlas. Mira, este libro que hemos dicho que se llamaba El camino del discípulo, tiene una dedicatoria. Esta es la edición de Sirio, pero luego la hay de Lucistrus. Hay una tercera edición, pero solamente de un título, si yo no me equivoco, que es la de Iniciación de Manos Rural, que es de Cárcamo. Pero la mayor parte de ellos están publicados por Sirio y por Lucistrus. De hecho, si buscáis este texto lo podréis encontrar con relativa facilidad. La dedicatoria pone, dedicado, este libro, con afecto y gratitud a mis compañeros de trabajo y con discípulos de la escuela arcana. Dedicatoria. A continuación viene el resumen de una declaración del tibetano del 34 y un índice. Este es un índice muy curioso. A diferencia de los otros libros, este libro está constituido solamente, quitando las observaciones y los tres aspectos que son introducción, por 15 reglas. Ese es el índice, 15 reglas. Esas reglas vienen aquí, a continuación, después del índice, vienen explicadas. Y este tipo de lenguaje es el que aparece cada cierto tiempo, muy poquito, citado en los 24 libros de Alice Belli y también de la doctrina secreta, referidos siempre a antiguos manuscritos, que nunca se sabe dónde están ni quién los ha escrito, muy misterioso. Pero que tienen, voy a leer solamente las dos primeras reglas para que os hagáis una idea de cómo es el tono de ese manuscrito traducido, lógicamente. Seguramente el idioma original de este manuscrito ni existe en la Tierra. Ahora, reglas para la magia, tratado sobre magia blanca. Primera regla, o regla uno. El ángel solar se recoge en sí mismo, no disipa su fuerza, sino que en profunda meditación se comunica con su reflejo. Ahí es nada. Regla dos. Cuando la sombra ha respondido, el trabajo prosigue en profunda meditación. La luz inferior es proyectada hacia arriba. La luz superior ilumina a los tres. Y el trabajo de los cuatro prosigue. Y el primer, como decíamos, el primer fragmento que vamos a ver está extraído del capítulo o regla diez. La regla diez dice lo siguiente. A medida que las aguas bañan la forma creada, éstas son absorvidas y utilizadas. La forma acrecienta su fuerza. Que el mago continúe hasta que su trabajo sea suficiente. Que los constructores externos cesen su trabajo y los constructores internos inicien su ciclo. Si a una persona le decimos esto en la calle, o cogemos el teléfono y le damos a nuestro mejor amigo y le decimos, oye, te voy a leer una cosa por teléfono. Terminamos y dice, no he entendido nada. ¿Qué estás leyendo? Bien. La regla diez está aglosada desde la página ciento noventa y ocho de este libro hasta la página doscientos trescientos veintitrés. Hay alrededor de, ayudadme a contar, doscientas, trescientas, ciento veinte páginas largas. A glosar estas seis líneas. Doscientas veinte páginas. Para intentar explicar qué significa esto de constructores internos, constructores externos, el mago, las aguas que baña, la forma, etc. Voy dando datos y pinceladas para que veáis un poco la estructura de la obra. Por eso llevamos diez años intentando hablar de esta obra. Y estamos empezando. Es decir, podríamos estar a los cien años de la obra. ¿No? A este ritmo. Bueno, entonces, la primera cita al azar, que no es azar, como sabéis, dice lo siguiente. Esta ya es más inteligible porque ya es la glosa del tibetano. El tibetano glosa las quince reglas que son del antiguo manuscrito. Pero el tibetano dice en la página 321. Es necesario que los astrólogos tengan presente hoy este periodo de transición de Piscis a Acuario. Raras veces se hace. Esto es importante. Como vamos a leer varias veces, no me voy a detener. Lo voy a tirar del tirón. Raras veces se hace. Pero es evidente que la enorme dificultad que incide sobre estas transiciones afecta al gráfico, al horóscopo, individual. Y frecuentemente neutraliza al destino o karma individual. Punto. Las personas están sumergidas en distintos, perdona, perdón, en destinos planetarios y raciales. Y sus insignificantes asuntos son casi totalmente neutralizados y a veces anulados por completo. No es posible hacer un horóscopo del planeta. Y los que se proponen hacerlo se engañan a sí mismos y engañan a otros. El horóscopo del cuarto reino de la naturaleza, la humanidad, será finalmente confeccionado por los iniciados. Y en estos tiempos no hay astrólogos iniciados trabajando en el plano físico. Hago aquí una indicación. Bien, este es el paracito que hemos leído en la primera cita. Lo vamos a leer otras tres veces, como hemos explicado, de tres maneras. Y antes de la segunda, con los ojos cerrados, el que quiera. Voy a hacer una simple salvedad. El horóscopo del planeta no es astromundial. El horóscopo del planeta alude a que si alguien fuera capaz de saber cuándo ha nacido el planeta. Y si además fuera capaz de saber qué influencias. En este ya hablábamos del esquema de la doctrina secreta, del loto egoico del sistema solar. 10 pétalos en Arthur Powell, 12 en Alice Bailey. Y cada uno de esos pétalos constituidos por 7 cadenas planetarias de 7 globos cada una. Por tanto, en cada pétalo 49 planetas exotéricos y esotéricos. Visibles e invisibles. En distintos grados de materia. Entonces, si una persona fuera capaz de conocer primero la hora de nacimiento. Es lo que el astrólogo necesita. Hora de nacimiento del planeta Tierra. Complicado, ¿no? Segundo, lugar de nacimiento. ¿Qué ponemos? Complicado, ¿no? Tercero, ¿cuáles son los planetas que están influyendo? No son los que vemos en el cielo. Hay 49 como mínimo en el esquema terrestre. 49. Vale. Esas son pequeñas insinuaciones para que veamos a qué se refiere esto, ¿no? Ahora el que quiera, yo me voy a dar la vuelta por si se da vergüenza. O voy a mirar a otro sitio. Y yo voy a leerlo. Y el que quiera lo escucha con los ojos cerrados, ¿vale? Y lo voy a leer otra vez. Así me entero también. Es necesario que los astrólogos tengan presente hoy este periodo de transición de Pisces a Acuario. Raras veces se hace. Pero es evidente que la enorme dificultad que incide sobre estas transiciones afecta el gráfico individual y frecuentemente neutraliza al destino o karma individual. Las personas están sumergidas en destinos planetarios y raciales y sus insignificantes asuntos son casi totalmente neutralizados y a veces anulados por completo. No es posible hacer un horóscopo del planeta y los que se proponen hacerlo se engañan a sí mismos y engañan a otros. El horóscopo del cuarto reino de la naturaleza, la humanidad, será finalmente confeccionado por los iniciados. Y en estos tiempos no hay astrólogos iniciados trabajando en el plano físico. Hago aquí una insinuación. Muy bien, ya hemos terminado. ¿Habéis notado una diferencia? ¿Habéis percibido algo más? ¿Os ha dado tiempo a retener algo más que la primera lectura? ¿Sí? Estamos, claro, utilizamos los dos canales, ¿no? El auditivo y el visual. Y ahora vamos a leerlo por tercera vez y si alguien quiere salir a la pizarra y apuntar una palabra, ¿hay algún voluntario o lo hago yo? Lo puedo hacer perfectamente, ¿eh? ¿Me lo hago yo, no? Vale. Tercera lectura. Es necesario que los astrólogos tengan presentado hoy este periodo de transición de Piscis a Acuario. Podríamos poner muchas cosas, pero podríamos poner este, transición. Y podemos entreponer. Es transición de eras. Transición de Piscis a Acuario. De dos eras. No de dos signos, de dos eras. Bueno. Segunda frase. Raras veces se hace. Pero es evidente que la enorme dificultad que incide sobre estas transiciones afecta al gráfico individual y frecuentemente neutraliza el destino o karma individual. Estas transiciones o afectan, perdón, afectan o neutralizan o neutralizan el destino o karma individual. Individual. La humanidad en su conjunto está sometida al influjo de el impacto de dos grandes fuerzas que se representan en astrología por estos símbolos. Por eso cuando hacemos las reuniones de meditación de Plena Luna y decimos al final de todo que y ahora prolonguemos nuestra línea de energía iluminada desde hasta Shambhala y de Shambhala a la constelación que ejerce influencia en este mes. Esto es una constelación en principio. Un signo, una constelación. Piscis y esta es otra. Bueno, nosotros la vemos en el cielo y decimos vaya pues un conjunto de estrellas que arbitrariamente los griegos le dijeron pues es de la constelación de Piscis o signo de Piscis arbitrariamente. Para los astrónomos ya sabéis que eso no significa nada y de hecho dicen que dentro de un montón de años las estrellas tendrán otra configuración completamente distinta y que no tiene ninguna importancia no ejerce ningún efecto sobre nada. Y mucho menos sobre la humanidad ni el individuo. Lo que está diciendo aquí es que no ya el individuo sino que toda la humanidad se ve sometida a una enorme oleada igual que en el mar la ola viene y luego se retira y cuando hay resaca la resaca cuando se retira es tan fuerte como cuando entra la ola. Así está ocurriendo en este momento no en el individuo que somos cada uno de nosotros sino en la unidad en su conjunto los 7.000 millones de armas encarnadas y los 60.000 millones que según esta enseñanza hay. Es decir que hay en este momento si alcanzáramos la cifra de 10.000 millones estaríamos encarnados en la proporción de 1 a 6. Yo soy un poco lento en matemáticas pero me parece que esa es la proporción de 1 a 6. 1 el 1 representa las almas encarnadas y el 6 las que no están encarnadas. A ambas les afecta el ciclo de la constelación de la transición de Piscis a Acuario. A Piscis le rige si no recuerdo mal el regente de Piscis es Júpiter ¿no es así José Miguel? Y Neptuno. Y Neptuno. Hay dos regentes efectivamente. Y Acuario le rige Urano y no sé si hay otro y Saturno. Muy bien. Menuda que tengo aquí una extraordinaria ayuda astrológica. Esta ya una de las citas que poníamos era una tabla que aparece en Tratado de Fuegos no, en Astrología Esotérica en donde aparecen aquí una columna con 7 planetas y aquí otra con 5. Y aquí pone Planeta Rayo Planeta Rayo y aquí pone Sagrado No Sagrado y aquí aparecía Venus cuyo rayo es el quinto y aquí aparecía la Tierra cuyo rayo es el tercero. Rayo quinto de Ciencia Concreta Rayo tercero de Inteligencia Activa Rayo de Atributo Rayo de Aspecto y aquí aparecían del 1 al 7 y aquí aparecían del 1 al 5 1 al 7 planetas sagrados 1 al 5 planetas no sagrados la Tierra planeta no sagrado y dice el tibetano con todo respeto porque el logos planetario el planeta y la Tierra nos lleva a nosotros para nosotros él para nosotros es igual la equivalencia que hay entre una meba y un ser humano no de tamaño sino de evolución por tanto con todo respeto el hecho de que no sea sagrado no significa que el ser que constituye el logos planetario del esquema terrestre no sea un ser de una evolución extraordinariamente elevada pero este mismo ser está intentando dar un paso más e ingresar con todo respeto también el club de los planetas no sagrados al club de los planetas sagrados y de hecho parece ser en la charla de Estella astrología espiritual decíamos en la cita del libro de Alianza que la Tierra o el ser que habita a la Tierra y especificábamos que en algunos casos pone el alma del planeta en otros el cuerpo el alma o el espíritu del planeta porque intenta dar una terminología muy sencilla no tan técnica como la del tibetano dice que la Tierra está esperando nuestra propia transformación pero llegará un momento que ya no espere más esto si se quisiera poner en formato truculento sería muy truculento ¿no? es como uno que quiere ir a Zaragoza y llega tarde a la estación y sabe que es el último tren para llegar a Zaragoza y tiene que estar allí para imaginaos le van a dar un premio tiene que hacer la tesis doctoral bueno una cosa gordísima muy importante llega con un tiempo y le dicen ¿cuánto tiempo falta para el tren para Zaragoza? faltan 5 minutos anda me he dejado la maleta en el taxi ala al taxi corriendo uff ya estrés total desparada tal llega el andén y el tren está saliendo el último tren ha salido ¿qué hace? que se queda en tierra ¿qué hace? que no llega a Zaragoza ¿qué hace? que no aprueba la oposición ¿qué hace? que no le dan el premio ¿no? toda la humanidad esto no es amenaza en ningún sentido porque estamos siempre que hacemos cualquier en cualquier cosa de estas una afirmación hay que ponerla en contexto y también hay que recordar que nosotros sabemos una mínima parte de lo que ocurre por tanto no estoy diciendo que la humanidad vaya a ser destruida con furia y odio de ensañamiento por parte de una deidad vengativa y sanguinaria no, no simplemente decimos que hay varios factores que están actuando en el cambio de transición de eras uno y no es el más importante es la transición de la humanidad de los seres humanos del colectivo humano de todas las naciones todas las guerras las bombas en Irak y en Siria ¿no? más todo lo demás que no viene en el telediario y que no es truculento toda la gente que hace bien en todos los sitios del mundo hay en ese mismo momento a todas horas ¿no? lo que queremos decir es que además de ese factor hay otro factor que es el propio factor de la evolución del planeta y él tiene también derecho a evolucionar igual que nosotros hacemos cursos de desarrollo personal el planeta tierra tiene derecho a hacer un curso de desarrollo personal no lo tiene ¿no? pues tiene que también hacer su cursillo y pasar de no sagrado a sagrado la verdad es que para poder ser sagrado la humanidad que lo habita tiene que haber dado el paso por ese motivo dice es que espabilad que no solamente para vosotros es que yo también os necesito María pero lo que hacen los planetas para evolucionar es ser el ir a ser sol ¿no? o sea el sol es superior a los planetas y su evolución es ser como el sol en vez de estar circulando alrededor del sol ellos son un sol y tener planetas alrededor ¿no? sí, sí, sí por eso se habla de logos planetario y de logos solar exacto todo tiende hacia el centro del universo hacia Dios ¿no? todos los planetas y todas las observaciones siempre están hacia el centro digamos que también comentábamos el fenómeno este tan manoseado porque advertíamos curiosamente que este ya coincidía con el era Starmus ¿habéis oído lo de Starmus? yo me enteré de casualidad me enteré de casualidad tengo que ser sincero Starmus esto viene a cuento de tu pregunta Juan José que es muy interesante pero muy difícil de contestar todas las preguntas son interesantísimas y muy fáciles de hacer y extraordinariamente difíciles de contestar sobre todo ese tipo de preguntas pero bueno el Starmus empezó si no me falla la memoria el 27 de junio o sea hace nada y terminaba el 2 de julio hace nada se ha sido en el Instituto Astrofísico de Canarias y en colaboración con otra islita que ahora no sé si era El Hierro o La Palma ahora no me acuerdo pero lo tenéis en internet y estaba Stephen Hawking el que está en silla de ruedas ya lo conocéis todos y luego astronautas, astrofísicos un montón de gente y estaban hablando acerca de lo que eran los últimos descubrimientos proyectos investigaciones del entonces decíamos en la charla que este tipo de investigación de todos estos físicos se podría llamar astrología física o material fijaros la expresión se le podría llamar un tipo de astrología material material evidentemente si viene este jefe y dice usted corresponde a la corriente de la astrología material me diría así que le saquen de la sala que ha perdido la cabeza ¿no? ¿por qué lo decimos? porque no es astronomía nosotros consideramos que esto es una fase o un aspecto de la investigación del cosmos pero desde el punto de vista de la forma desde el punto de vista de la forma estos científicos dicen que el universo ha estallado desde un punto en donde estaba concentrada toda la materia energía conciencia y tiempo del universo y como decíamos en la charla el problema es preguntarle a un austrófico ¿y qué había antes del punto? ¿no? bueno muy complicado y decíamos astrología material este universo está en expansión por eso cuando tú preguntas si está hacia el centro hacia el centro no existe centro porque no hay centro porque el universo ha estallado desde un punto y desde ese punto en ondas concéntricas pero esféricas está expandiéndose hacia los límites del universo conocido por tanto una parte de la contestación es que la tierra si quiere llegar a ser el planeta sagrado no dejaría de ser planeta ni se convertiría en un sol sería un planeta pero sería sagrado esa es la contestación entonces este mismo fenómeno que los budistas ya lo habían dicho en sus antiquísimos manuscritos lógicamente tiene que tener un periodo de contracción hay una expansión y una contracción pero los científicos solamente las están planteando el segundo proceso no el de la expansión indefinida que ellos mismos se han dado cuenta que es imposible ninguna explosión puede ser indefinida ¿por qué? porque depende de la fuerza que alimentó la explosión original entonces dicen pues nos estamos planteando que cuando llegue esa fragmentos del universo material astrología material a los límites del universo conocido llegará un momento que perderán fuerza y velocidad se pararán y comenzará la ley contraria de la en vez de la expulsión de la atracción hacia un punto original común ¿no? bueno esto dicho así a grandes rasgos a grandes así muy toscamente ¿verdad? pero quiero decir con esto que lo que está pasando con la Tierra está haciendo un ejercicio de ascensión es una palabra que a mí me horroriza personalmente la palabra ascensión pero bueno se podría utilizar ¿no? un ejercicio de iniciación me gusta mucho más la palabra iniciación igual que hay una persona que salta de todo el largo proceso del discipulado y llega un momento que por porque está haciéndolo no porque se le otorgue graciosamente es que está trabajando como un loco durante millones de vidas y llega un momento que dice mira ahora vamos a hacer la iniciación entonces llega un momento que dice vamos siéntese usted que vamos a pasar como pasa en todo sitio ¿no? a ver lo siento vuelvo otro día seis errores de diez va atrás o dice uff que nivel iniciado de primera a continuación iniciado de segunda tercera cuarta arat quinto maestro de sabida y compasión logos planetarios logos solar logos de una constelación logos de una galaxia y van subiendo ascendiendo y cambiando la forma en la que se manifiesta la energía me decía una persona ¿en qué consiste la conciencia? y dije ¡jo! que pregunta tan interesante entonces a mí me acordé echando mano para no quedar muy mal pues me acordé de la de algo tan sencillo que os invito a porque es tan clarificador como esto que vamos a decir que lo repetiremos aquí otra vez que primer rayo segundo tercero ¿no? hay una amiga mía que está haciendo un trabajo interesantísimo sobre cábala y nada más me dijo me gustaría conocer tu opinión y empecé a leer es muy denso está muy bien está basado en los textos en media docena de textos de los principales cabalistas del siglo XIX que con todo ese peto para ellos acabo de tapar el micrófono pues pues tiene mucho que aprender del tibetano con toda humildad ¿eh? ¿por qué digo esto? pues porque he leído esos elifas levi papus todos esos y luego he leído al tibetano entonces solamente hace falta comparar no es ninguna cosa peyorativa es como un profesor de kindergarten y luego está el profesor de universidad bueno pues es perfecto para los niños este profesor pero que no se ponga a dar clases en la universidad porque es que para tenerlo un poco justo ¿no? entonces me pregunta ¿qué es la conciencia? el primer aspecto es voluntad hay muchos sinónimos del uno cuando vi el tratado de cabalística dijo creo que tienes un error dijo no, no la matemática pitagórica no tiene errores ¿no? estoy refiriéndome a eso ponía voluntad padre poder estas podrían ser tres sinónimos del uno voluntad padre o poder sinónimos del tres inteligencia actividad materia ojo que cuando decimos materia no es la arena de la playa que es un error continuo que hacemos todos porque como tenemos este concepto antropocéntrico continuo pensamos que el universo está hecho de la arena de la playa que es lo que creen los de la astrología material ¿no? somos polvos de estrellas voy a ver eso no será usted yo además de polvo de estrellas tengo polvo que no es de estrellas es otra materia que no tiene nada que ver con la estrella más alta y luminosa que pueda haber en el universo todos vosotros igual por eso digo material porque están simplemente observando como hemos dicho tantas veces la última parte de la manifestación del sistema solar pero es que hay seis más todo esto también es materia pero ningún ningún aparato científico moderno excepto los cuatro E3 superiores del plano físico denso es capaz de tener un atisbo estamos refiriéndonos a esta materia cuando hablamos del 3 es todo esto y más eso está muy bien exacto muy bien perfecto porque otro de los sinónimos es forma claro ese 3 forma primero la primera la primera forma fue con el número 3 eso es y ahora quedará más retondo si decimos cuando la voluntad impacta sobre la materia produce conciencia hasta que facilito lo hemos dicho en una frase no hay que complicarse cuando la voluntad impacta sobre alguno de los tipos de materia produce un tipo de conciencia cuando la voluntad de un gusano impacta sobre la forma del gusano desarrolla la conciencia de un gusano la voluntad de un gusano no puede crear una conciencia distinta del gusano porque la forma que lo habita lo limita limita el impulso de esa voluntad y por tanto desarrolla una conciencia de gusano y es perfecto para su evolución no puede decir un gusano no, no yo si fuera hombre es que no sabe ni qué es eso como mucho se aventura a pensar al pico del pájaro que le está destrozando el cuerpo todos los días cuando intenta pillarle como mucho y es otra especie muy superior ponemos todos esos ejemplos para ver cómo se puede jugar y tener aplicaciones infinitas variadas y ultra clarificadoras lo que es la esencia del tibetano bueno entonces ahora vamos a leerlo y seguimos con la frase teníamos primera afirmación la transición de eras la segunda afirmación era que esa transición afectaba neutralizaba al destino y al karma individual y planetario del cuarto reino porque no olvidemos que el logos planetario este que está intentando saltar de sagrado no sagrado no solamente tiene a la tierra como uno de los niños de la guardería en la guardería del planeta tierra planeta no sagrado además de ese niño que somos muy revoltosos especialmente revoltosos porque hemos saltado la unidad hemos saltado la unidad porque es el único de los de la guardería que ha desarrollado la mente los demás no tienen mente y la mente ha hecho muchas diabluras hasta que estamos empezando a ver hasta qué punto es diabólica la mente poner un camión bomba en el centro de un centro de ocio en Bagdad hasta ese punto llega los efectos separatistas de la mente porque lo que hace la mente es analizar y separar yo soy distinto de ti tú eres distinta de mí claro si decimos como decimos antes todos somos uno eso no nos lo creemos porque la maya que está también construida es el juego divino como sabéis Lila está también hecho es Matrix otros dicen Matrix que digo es imposible yo no puedo ser igual que Pilar si ella lleva una chaqueta azul yo llevo un niki rojo a mí esto no me cuadra hay que hacer un ejercicio de intuición entonces esa fantástica impacto añadiremos otro factor que no hemos introducido que es que a Pírcis en la era de Pírcis estaba actuando con enorme poder el sexto rayo que está retirando rápidamente de la manifestación sexto rayo de ideación sexto rayo bueno ahora me voy a dar el nombre y Acuario le rige al aire de Acuario le rige a ver cuál era el quinto creo que era el quinto de ciencia concreta Pírcis signo de agua Acuario signo de aire cuando los astrónomos en la época de Colón iban con sus carabelas y se guiaban por los estiles estantes las estrellas cuando el cielo estaba despejado en el mar cuando no lo tenían crudísimo sabían que a continuación de la era de Pírcis vendría una era de Acuario por cálculo astrológico pero no se podían imaginar qué será la era de Acuario si ahora veremos esta calavera que está haciendo agua qué mal huele la rata que acaba de podrirse ahí abajo ese era el astrólogo de la Edad Media en la época de Colón era capaz de entender qué era la transición de eras entre Pírcis de Acuario ahora lo sabemos porque de repente revolución industrial revolución científica revolución post industrial revolución post científica revolución tecnológica lo que comentábamos en la charla del otro día en Estella el tsunami que decía Carlos Canales el otro día en la asociación espírita que se nos viene encima consecuencia del hiper desarrollo de la ciencia la transformación de todos los sectores de la vida de una manera vertiginosa y radical uno de ellos es la zona Juno de la que hablábamos antes a ninguno de los astrólogos de la época de Colón se le ocurriría pensar que la de Acuario una de sus características es que la humanidad iba a estar fuera de la Tierra a ninguno a ni al tío más chiflado de los que había entonces pero eso es Acuario porque es un signo de aire de comunicación es un signo mental y es un signo de ciencia y de espacio salir fuera del planeta devoción a un ideal ahora me ha venido ya por fin la frase el sexto rayo es devoción a un ideal en nombre de la religión han cortado cabezas pero no ahora se han cortado desde el siglo I de la era cristiana y si no coger los libros de historias de santos y veréis que a cuantos santos le cortaron la cabeza de un lado y de otro porque había los nestorianos el sexto rayo hizo virguerías decían los nestorianos no es que yo tengo razón Cristo no tenía dos naturalezas no tiene una o al revés no me acuerdo que le corte la cabeza y el otro hacía lo mismo devoción a un ideal porque yo por Cristo doy la vida muy bien doy la vida pero no le quite la vida a otro sexto rayo que tiene cosas fantásticas las catedrales góticas de Notre Dame eso es una cosa que te deja con la boca abierta eso es sexto rayo pero luego tiene como todo en la dualidad dos aspectos uno muy positivo y uno muy negativo o muy destructivo y muy constructivo y ahora se está introduciendo rápidamente el de quinto de ciencia concreta bueno ahora vamos a seguir con la cita tenemos todavía un cuarto de edad así que la primera idea era que hay que tener en cuenta dice el tibetano que estamos sumergidos en un movimiento de transición de eras la segunda es que el horóscopo individual es prácticamente irrelevante a la hora de confeccionar el horóscopo individual porque estas energías pueden cancelar el karma individual su destino esa era la segunda afirmación la tercera afirmación decía las personas están sumergidas en destinos planetarios y raciales que es una afirmación complementaria olvidamos que yo tengo un destino individual eso no cabe a la menor de todos vosotros igual pero ese destino individual hay que sumarlo a otros muchos destinos destino familiar destino nacional destino cármico destino etcétera etcétera y son destinos colectivos de los cuales no podemos escapar porque yo puedo escapar por un esfuerzo de voluntad de mi propio destino pero como puedo escapar del destino de mi nación viajando a otra nación y viéndome vivir a Yugoslavia o a no sé dónde me llevo el destino opuesto como se ha visto en constelaciones familiares en las constelaciones familiares una persona que viaja de un país y a entonces una persona que viaja a la luna también lleva consigo ese tipo de nación y demás ¿cómo podría escapar? el que viaja a la luna fíjate podría podría yo creo que podría haberse afectado en mayor intensidad que en la tierra que ya lo está al proceso de descomposición que un día lo hablamos aquí que aludía Vicente de la triple descomposición del triple vehículo lunar inferior físico-astralimental porque ahí está la historia de todo ese planeta porque me parece que lo recordaréis la luna es un planeta para la enseñanza oculta es el globo de de la cadena 3 del esquema terrestre no es el satélite de la tierra es al revés la luna es la madre de la tierra es decir que la oleada de vida vino desde la luna a la tierra cuando la luna murió el enjambre de las monadas que habitaban esa evolución viajaron y dice la blabasquina la doctrina secreta que viajaron y de ahí el símbolo del arca de la alianza del arca de noe perdón del arca de noe que dice que todas las arcas de todas las tradiciones de todas las grandes culturas representan tienen varios niveles de interpretación varias claves de interpretación pero uno de ellos es el viaje que se hizo remotamente desde la luna a la tierra viajando el colectivo de almas que actualmente estamos habitando y encarnando y evolucionando en nuestro planeta tierra entonces una persona viajara a la luna se sabe que los astronautas que han viajado a la luna han tenido cierto tipo de cosas cierto tipo de fenómenos ¿no? aparte de los gravitatorios que los están compensando los científicos pero hay también fenómenos físicos psíquicos porque cuando uno no está dentro de la atmósfera protectora física y psíquica de la tierra se mete dentro de la atmósfera psíquica y física de otro planeta que no es el de la tierra para los astrónomos o astrofísicos convencionales la luna no tiene atmósfera ¿no? pero sí para los esotéricos tiene atmósfera psíquica y virulenta y aunque no tengan ninguna atmósfera por eso puedes botar allí un poco y la ping te das un salto sales y no hay aire vale muy bien pero eso no significa que eso no esté rodeado de un montón de elementales vamos a poner ¿no? en descomposición además bueno esto sería un tema un poco raro pero sí la pregunta sería si uno viaja de aquí a allá se llevaría el destino de aquí de la tierra y lo conectaría con las influencias que estuviera habiendo en la luna porque toda astrología que conocemos es astrología geocéntrica es para un observador situado en la tierra pero cuando uno viaja hacia la luna las condiciones y coordenadas variarían inmediatamente la luna en vez de estar situada como un planeta exterior dentro del horóscopo sería el centro del horóscopo y la tierra sería uno de los planetas que estarían afectando la luna se alteraría todo ¿no? bueno eso es un poquito de ciencia ficción esotérica hay que pensar cada uno de vosotros tenéis que pensar qué pasaría y seguimos para terminar leyendo las personas están sumergidas en destinos planetarios y raciales y sus insignificantes asuntos son casi totalmente neutralizados y a veces anulados por completo por el juego de estas energías y otras que son muy potentes el horóscopo del cuarto reino de la naturaleza decíamos que en la guardería había varios niños el niño rebelde de la mente que es la humanidad pero luego está el tercer reino los animales no tienen mente y están padeciendo las consecuencias de los del cuarto reino matanza de pollos de vacas delfines ballenas porque al ser humano se le ocurre que hay que matar focas en el ártico a base de hachazos y atalar todos los bosques de la amazonia vale por tanto hay varios niños a los que el planeta tierra no sagrado tiene que cuidar el primer reino de mineral el segundo el vegetal el tercero el animal y hay que cuidar al cuarto reino que es la tierra afortunadamente luego existen el quinto y sexto reino que se ocupan de poner un poco de orden en el desastre que hasta ahora está haciendo en términos no de conciencia sino de forma el cuarto reino sobre los reinos subhumanos el quinto reino es el de las almas liberadas el de los maestros de compasión y sabiduría de los cuales en principio el tibetano es un ejemplo estas personas que han trascendido el cuarto reino por haber alcanzado el estado de la unidad permanente porque una persona puede tener un acceso a un momento de su vida a un momento de destello de iluminación todo lo que hemos tenido de conciencia unitiva de estar en un estado así en el lado bobo que si alguien te vea este tío está en la sinopia está en las batuecas pero en realidad lo que ocurre es que la mente por un momento se queda en estado meditativo y se produce esa mini unión un mini o un micro un minúsculo samadhi pero es efímero estas seres en principio tienen eso 24 horas al día 365 días al año todos los años de su vida de su vida que no es física como os podéis imaginar porque ya no tienen cuerpo por eso cuando el tibetano le dice a Liz Billy hay algunos libros que tienen que ser escritos ¿quieres hacerlo tú? y ella dijo yo porque me tiene que tocar a mí y claro una de las respuestas que hemos dicho algunas veces es que el tibetano no tiene salvo que lo materialice Kriya Shakti un dedo para escribir ya destruyó su último vehículo en la última iniciación como lo destruyó ya no tiene un vehículo físico a excepción que esas personas que lo pueden hacer si quieren o materializar comentábamos en Estella que relacionábamos el libro Walking con exteriorización de la jerarquía en exteriorización de la jerarquía se habla de las distintas formas en que los iniciados bueno los seres emancipados liberados pueden introducirse en nuestro campo físico y puede ser a través de los medios convencionales un papá una mamá y un bebé tierno son rosadito pero puede ser que creen por un acto de voluntad Kriya Shakti primer rayo un cuerpo entero perfectamente tangible en un instante para funcionar el plano físico o pueden hacerlo con el método walking es decir utilizar el vehículo de una persona que al que le piden voluntariamente como explica Anshibodan en un acto de amor tanto para el que sale como para el que ingresa que ceda provisionalmente sus vehículos sus cuerpos el físico etérico astralimental a una entidad muy superior que va a partir de ese momento utilizar ese recipiente ese envase para moverse se ahorra todos los nueve meses de embarazo se ahorra todos los diez años de crecimiento y desarrollo y educación y en un momento México fue en el caso de Anshibodan debajo de la tierra se produce el contacto una almasada y la otra ingresa exteriorización de la jerarquía el horóscopo del cuarto reino la humanidad será finalmente confeccionado por los iniciados y en estos tiempos no hay astrólogos iniciados trabajando en el plano físico hago aquí una sugerencia o indicación bueno intentamos poner un poquito de alegría de cosa a la cosa porque había otra esta pero ni de lejos nos da tiempo a otra cita me refiero que queríamos haber comentado ahora esta está en la página 284 y es interesantísima y os dejo si os apetece que la leéis vosotra y está también en este mismo capítulo de la regla 10 que tiene que tiene como título después de la regla de esa enigmática la construcción de formas mentales y habla de por ejemplo solamente diré este perrecito a quienes han estudiado tratado de fuego cósmico que es otro libro les será de valor tener en cuenta los siguientes datos informativos 1 los tipos inferiores de debas o constructores en el sendero evolutivo son los de color violeta les siguen los de color verde finalmente los debas blancos todos dominados por un cuarto grupo especial controlan los procesos exotéricos con equis de la existencia en el plano físico 2 no debe olvidarse sin embargo que en una escala inferior de la evolución existen otros grupos de vidas erróneamente llamados debas que trabajan en obediencia a la ley controlados por entidades superiores hay por ejemplo formas más densas de vida gaseosa denominadas frecuentemente salamandras los elementales del fuego controlados directamente por el señor Agni el señor del plano mental y el elemental fuego en esta área mental se va introduciendo en el mecanismo de la vida como no había sucedido hasta ahora nunca si se eliminaran los productos controlados por el calor nuestra civilización se detendría y así continúa la cosa para que os hagáis una idea de por donde anda el contenido del libro y estas citas bueno como son menos 5 y ya es la hora de irse pues simplemente aquí terminamos si queréis hacer algún comentario alguna observación alguna cosa para terminar y si no por mi parte yo ya he cumplido el quinto reino ¿cómo ayuda al planeta? ¿cuánto reino destroza al planeta? como has dicho y entonces el quinto reino ¿cómo ayuda a tratar eso? el quinto reino actúa a aparecer por lo que nos cuentan de varias maneras por un lado es ese que llaman el muro ¿no? si no existiera ese muro la humanidad hubiera desaparecido y el planeta hace mucho tiempo el muro el muro de contención de las fuerzas del mal las fuerzas del mal no solamente son las que crean la humanidad son lo que el tibetano llama también mal cósmico él lo llama así esa es una de las funciones otra de las funciones es alentar todo bueno positivo bello verdadero y bueno que tiene el ser humano que es quien comprende esos conceptos a un animal no le puede saber hablar de eso a un animal le puede saber intentar cuidar proteger auxiliar todo eso ¿no? de hecho a los reinos inferiores al ser humano se les ayuda por medio de la actividad del ser humano las guarderías de perritos abandonados los hospitales para los seres humanos abandonados también todo lo que es investigación de tecnología agrícola todo es una manera de impulsar la evolución de esos reinos de una manera ordenada armónica y positiva en vez de quemar la selva del Amazonas lo que se hace es investigar en el laboratorio ¿cómo puedo conseguir que de esta plantita nazcan 100.000 alimenten a un montón de gente o cómo puedo hacer que de este desierto salga un vergel como hay al parecer en el norte de Israel según me dijo un chico que viajó hace poco esas son formas que tiene a través del ser humano de su inteligencia de procurar propiciar la protección y el desarrollo de los seres de los hermanos menores minerales animales y y vegetales y luego el quinto reino se ocupa de equilibrar al cuarto reino para que el cuarto reino poco a poco vaya progresando es decir que los desastres que hace la humanidad en estos momentos desde cierto punto de vista para nosotros es una auténtica calamidad una auténtica maldición pero desde el punto de vista ampliado a el origen del universo no es nada es como un niño que está en la guardería y coge la tiza y le dice tú aquí no pintes guapo y va el niño lo primero que hace coge la tiza y no a la pared que está blanca hace un rayajo pero no te ha dicho que no lo pintes pero ¿cómo le va a regañar? si tiene la mente así pues ya crecerá el niño y aprenderá que eso no se hace y lo borrará lo pintará ¿no? esa es la escala para nosotros destruir el planeta es lo peor que nos puede ocurrir para el universo que tiene ¿cuántos son? uno por ochenta y cinco mil ceros no sé cuántos tiene ¿no? pues no es nada depende de qué punto de vista alijas si es para mí es lo peor que me puede ocurrir si es para Dios pues oye tengo muchos no te preocupes has destruido el planeta Tierra no te preocupes tengo un millón de tierras si quieres ¿un millón? no mil millones ¿cuál quieres? estamos todo en plan de broma para entender que todo depende del observador del punto de vista la escala de tiempo todo depende de eso eso no significa que si para Dios eso es significante nosotros no tengamos la obligación de conservar cada átomo de esta tierra obligación significa karma y dharma yo tengo la obligación de conservar lo mejor que pueda y evitar la máxima destrucción que pueda que la hago todos los días todo lo que está en mi círculo ¿no? en mi entorno tanto sea físico como de relaciones personales de pensamiento también me estoy destruyendo a mí mismo cada vez que yo hablo o pienso mal de mí me estoy destruyendo o entiéndeme destruyendo no me estoy construyendo por lo tanto lo ideal sería que tuviéramos todos lo mejor concepto de nosotros mismos nos daremos besitos que no lo hacemos en vez de tener el látigo diciendo ves ya has hecho otro esquema ininteligible mira que lío cuando lo vean en la tele no va a entender nadie nada latigazo latigazo en vez de decir bueno pues tampoco está mal es mejor que es mejor esto que todo en vez de todo aparece en blanco ¿no? así que hay que quitarle un poco de hierro a las cosas porque si no nos embargamos muchísimo pues no sé si hay alguna cosa más yo tengo tiempo creo que no hay nada detrás y que si queréis mientras que os voy recogiendo podemos hay otro ¿no? entonces vale ¿son la? la proporción de 1 a 6 si bueno hay que tener en cuenta que ahora somos 7.000 millones pero el siglo pasado o hace 200 años pues éramos 1.000 millones por decirlo si pues indica la variabilidad de la proporción pero en algún sitio que yo creo que ha sido el tratado que yo he leído de la cantidad total de seres de nuestra de la humanidad son 10.000 millones claro siempre me ha quedado la duda de si estaba bien traducido y eran 10.000 millones ingleses o 10.000 millones europeos pero yo digo la la cifra no está muy clara a mí me parece que según las cifras que se dan debía haber muy pocos seres no encarnados encarnados porque estamos aquí muchos con esos porcentajes si por eso he puesto esa cifra porque esa si está en la asistencia de Lisbeth son 60.000 millones entonces hay espacio de sobra para bueno como no lo sabemos siempre hemos dicho estas afirmaciones hay que ponerlas en correspondencia y comprobadas porque por el ejercicio de la práctica de intuiciones lo que dice lo repetimos continuamente esta cifra yo personalmente soy incapaz de saber si es verdad soy totalmente incapaz lo único que hago es repetir como un loro lo que he leído en un libro y que cada uno juzgue si esa es una cifra es imposible saberlo se da se escribe al menos aquí habrá otros que pondrán otros para que el que lo lea dirá pues puede ser que sí puede ser que no si es verdad nos faltan 50.000 millones para llenar el cupo en el caso es que se tenga que llenar porque a lo mejor resulta que la proporción que tiene que haber es esa uno encarnado seis desencarnados sí pero son en términos de los 60.000 millones un séptimo no 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 son nadie el tibetano se encarga de explicar que los que vienen a la encarnación con una influencia de primer rayo es de un subrayo del primero porque si viene gente de primer rayo esto si ya está mal sería la bomba porque ese tío no lo sujeta a nadie ese tío no lo sujeta a nadie efectivamente pero se supone que los que son directamente del primer rayo no subrayos sí esos están sin encarnar sí sí el caso que pone de gente del primer subrayo del cuarto rayo eran los nazis bueno cuando tratamos este tema a mí me gusta poner como de primer rayo Julio César Atila Napoleón Bonaparte podría sí no sé si lo citan aquí me limito a los que citan entendiendo que estas personas son históricas han hecho su labor para el que tenía una tiendecita de campaña en medio de Kiev y viene Atila con 10.000 caballos y se la deja en plana pues Atila fue un auténtico desastre y mató encima y violó a toda su familia a todo su pueblo pero cuando pasan 10 siglos gracias a que Atila viajó desde el centro de las llanuras de Asia hasta el centro de Europa pues trajo un montón de cosas y creó una corriente de cultura es decir que todo Dios de todo mal hace siempre bien a pesar de la destrucción inicial la destrucción inicial se tiende que ir corrigiendo el karma se encarga de eso si se hizo daño muy probablemente se sufrirá daño pero a la larga el conjunto de los 10.000 que invadieron los 10.000 que sufrieron los montón de años que pasaron el conjunto resultante es siempre bueno por ejemplo otro ejemplo la conquista de España por Latinoamérica yo he oído a muchas personas yo no he viajado jamás a Latinoamérica seguramente no haré ni mi yo ahora no entonces me han dicho no los españoles claro pero ahora se dan cuenta que ellos hablan un idioma 200 millones en un continente entero que toda la administración que tienen allí es española que los mejores edificios son los coloniales que la poca o mucha industria que tuvieron de la cual partió la que tiene actualmente la trajeron los españoles los invadieron mataron violaron masacraron sí administración orden cultura sí hay que comparar el orden de las dos balanzas ¿tienen los edificios humanos? ¿tenían los de allí? por ejemplo ese sería uno de los muchísimos palitos que podría poner en la balanza para juzgar el bien o el mal de un movimiento el que está viendo en este momento a través del desastre de la guerra de Siria están invadiendo Europa esto ya lo sabéis y además está profetizado entre comillas que Europa será dice en esta expresión será alcanzada por el karma está siendo alcanzada por el karma alcanzada por el karma significa que es como un tío lo hemos comentado a veces con gracia con cierta gracia estoy aquí en un salón de un cuarto de estar que tiene 500 metros cuadrados alfombrado con el mejor aire acondicionado del mundo la mejor televisión marca última modelo el mejor sofá comiendo palomitas con mi mujer que tiene unos 60 digo unos 85 diciendo la tienda vamos a ver algo hombre ah mira están matando a 58 en Afganistán 68 en Siria y han puesto un camión un camión bomba en Delhi bueno ¿qué tenemos para hoy de cena cariño? ¿y esto qué es? o sea esto a mí me importa un bledo el karma alcanza la Europa cuando uno tiene cuando uno tiene un total desinterés por no decir desprecio por el sufrimiento del que tienes al lado y la televisión te mete al sirio en tu salón de casa pues algo tendrás que hacer con eso chico aunque sea coges y metes 50 coronas suecas en la cuenta de una ONG pero haz algo o da tu segunda chaqueta de las 50 que tienes en el armario a un pobre de la parroquia no sé hay que hacer algo pero no por por miedo no es que si no hago me van a castigar no no porque te salga del corazón diciendo Dios mío si yo fuera ese tío que ahora solamente está al lado de lo que era su antigua mezquita del cual queda una piedra ahí rezando como puede y no sabe si va a cenar no sabe si le van a matar pues si yo fuera él me encantaría que viniera alguien diciéndome mira amigo esta noche vas a cenar caliente nos gustaría a todos ¿no? da igual si es musulmán si es judío si es árabe o quien sea Dios no distingue nada Dios dice este es un ser humano ¿quién le está ayudando? ¿quién no le está ayudando y podría? tampoco creas que va con una calculadora ¿no? que nos han puesto la imagen de un Dios así tipo calculadora ¿no? es que usted hizo tal que le sacudan eso lo hacemos los seres humanos pero lo que sí que es cierto es que hay una ley que corrige y compensa y que te hace ver las consecuencias de tus actos que le sacudan y que le sacudan Gracias por ver el video.